...más dinero porque la neticia me está bien agotada. ¿Qué es esto? El bien no cree que aquí hay esos pájaros de color. Mira, sí se puede grabar, sí se puede grabar. ¿Sí? Sí, se ve. Te detengo para que no te... Para que no me mueva yo porque está muy el zoom. No, no me muevas. Perdón. Mira, ya se ve bien cerquita. ¡Qué miedo! ¿Qué podrás hacer? Ya se van. No sé. Sí, sí, es una fiesta de... ¿Te está oyendo, Monse? Ay, perdón. No oigas, Monse, por favor. Cambia de canal. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Lo puedes hacer agrandar? No, es para no. Sí, como un zoom. ¿No puedes? No. ¿No? Esto es lo que se alcanza a ver. ¿Tiene un chingón tu teléfono? Ay, sí, pero no es para las estrellas, no manches. Oye, y si...